Me encanta como tú te ves, bebé Pero me gusta más como hueles Y tengo la curiosidad de saber Si así de bien en la cama también tú lo mueves Dime a ver, cuando será mío tu cuerpo Ya me cansé, quiero que llegue ese momento Y lo que me tiene envuelto es Ese perfume dulce Es el que hace que me quede con la mente bien dañada Es el que me seduce En serio no puedo más Déjame probarte más Ese perfume dulce Es el que hace que me quede con la mente bien dañada Es el que me seduce En serio no puedo más Déjame probarte más No sé qué perfume te pones Pero me pasa por el agua Y me pones bellaco y no sé si soluciones Pero me tienes ready con condones Preparado Pa' tirarnos un par de misiones Me tienes coca Aguantó las tentaciones Tú Tienes un aroma que me atrapa Y no me dejo ir Me dan ganas de subir tu pala Y perderme por ahí Solo damos una noche entera Y que el mood sea de eso soy bellaquera Después ya sé que tú la vas a querer repetir Yo voy a que tú me pruebas Eso sí es el agua pa' que te la bebas Pero si sientes lo mismo por mí A la noche calentón Cállate el perfumito pa' mí Que hoy nos vamos a las doce Dame ese dulce que tienes ahí A la noche calentón Cállate el perfumito pa' mí Que hoy nos vamos a las doce Dame ese dulce que tienes ahí Es el que hace que me quede Con la mente bien dañada Es el que me seduce En serio no puedo más Déjame probarte más Un perfume dulce Es el que hace que me quede Con la mente bien dañada Es el que hace que me quede Es el que hace que me quede Es el que me seduce En serio no puedo más Déjame probarte más Quizás es pecado Porque te miré y te he deseado Y no he pensado Ser el mujer de un hombre casado Pero la tentación es muy fuerte Pa' qué caminas con tan sexy olor Estás buscando a alguien que te secuestre Si es así dímelo Hoy A la noche cállate el perfumito pa' mí Que hoy nos vamos a las doce Dame ese dulce que tienes ahí A la noche cállate el perfumito pa' mí Que hoy nos vamos a las doce Dame ese dulce que tienes ahí Me encanta como tú te ves bebé Pero me gusta más como hueles Y tengo la curiosidad de saber Si así de bien en la cama también tú lo mueves Dime a ver ¿Cuándo será mío tu cuerpo? Ya me cansé Quiero que llegue ese momento Y lo que me tiene envuelto Es Ese perfume dulce Es el que hace que me quede Con la mente bien dañada Es el que me seduce En serio no puedo más Déjame probarte más Es el que hace Que me quede Con la mente bien dañada Es el que me seduce En serio no puedo más Déjame probarte más Déjame probarte más La mente del equipo La mente del equipo Oye baby que rico huele Ese perfume dulce La mente del equipo Gracias.